¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Les saludamos en vivo y en directo desde el Estadio de Vallecas. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. En el campo el Rayo Vallecano tendrá que lidiar con el Girona. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Bueno, la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo porque viene con mucha confianza. Ha hecho un doblete en el último partido y cuidado, hay que estar muy atento a él. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Así salta al campo el Girona. En el pitazo inicial veremos a este equipo parándose con 5-4-1, que tiene dos variantes, diamante y en línea. A ver cómo se manejan con este esquema, con un juego de ataque bastante organizado desde la salida en el fondo. Se mueve la pelota, tiene la primera partida, nos ponemos la fila. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Mario Suárez. Esa pelota es buena, cuidado. Llega bien para se enfocar el momento. ¡Peligrosísimo tiro libre! Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Brillante tiro libre cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! ¡Bien! Borja García. Granel. ¡Abre la cancha! ¡Buen! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Oscar Trejo. ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Y esta contra que terminó en la nada! Granel. ¡Se viene acercando! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Ostu quedó pasada! ¡Gol! ¡Un gol hecho en la fábrica de la presión alta! ¡Ahí lo consiguieron! Obligaron al rival al error y ahora se abracan con el gol. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Corre por la banda! En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Va en el primer poste! Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Perdieron la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Mario Suárez. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate, Mario Alberto! ¡Qué empecquí de ir! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Gol! ¡Apuso bien abajo y pegadita el palo, Marito! Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Ahí está! Juan P. Pablo Maffeo. Granel. Yohan Mojica. Suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Al víncula. Yohan Mojica. Borja García. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Estuani. Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario. Había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien en el equipo contrario. Tiene demasiados hombres cerca del área. Y por eso me parece que es imposible marcar. Mario Suárez. El árbitro central adiciona dos minutos más. Esto puede terminar en gol. Atinto con el pase bueno. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la golea hubiera sido espectacular. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido es... Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Granel. Pablo Mafeo. Alcalá. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto. ¡Qué buen servicio le deja de cargar gol! ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Pablo Mafeo. Buena pelota por fuera. Estuani. Este es un paradón de premio seguro. Este es un paradón de premio seguro. Atento que desde ahí le puede pegar. Estuani. Ahí van los pelotas en el área. ¡Puede venir ahí de la ventaja! Ahí se va una gran oportunidad. Oscar Trejo. Mario Suárez. En barba. Gromposi puede ser. Ojo con este pase. Y ahora, cerca. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Espalda! ¡Eso! Ignacio Miquel. Yohan Mojica. Pase equivocado y la pelota se escapa. Oscar Trejo. Se viene acerqueando. ¡Y ahí le pega! ¡Y la marita es lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡Un peluche! Si se quieren llevar el triunfo en este partido, me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar. Estuani, Borja García. Borja García. Granel. Está transitando el Borja García. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? El córner lo juega en el corto. El córner lo juega en el corto. Ese fue en cintro. Era para ponerse al frente en el marcador. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. No falla un pase. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Sigue adelante. Buena conducción. Johan Mojica busca un carril por afuera. Ignacio Miquel. Granel. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un balz. Ojo con él que viene. ¡Ay, gol! Encontraron el espacio. Y se veía venir. Iba a ser un golazo después de tanto mover el balón. Voy de momento para marcar. Se pone por delante cuando quedan pocos minutos. Ahora que han conseguido hacer ese gol que se pone por delante en el marcador, hay que defenderse con todo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni público. ¡Beebe! ¡Gol! Logran empatar el partido con poco y faltando nada para el final. Hay algunas veces que se juega bien y se pierde. Y otras jugando mal y podés empatar. Nada tarda este equipo en sacarle la ventaja al rival y otra vez el marcador equilibrado. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Granel. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Todo termina tablas. Para la pelota de Argue. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. ¡Gracias!